Y somos los hermanos gallegos Ani y medio llevo ya, perdido en las borracheras Y no más por tus amores, es que me volví un cualquiera Me entregué al maldito vicio, ya la vida me engañó Mujeres tienen la culpa de yo ser un desgraciado Que ante copa de perdida y un vagabundo arrastrado Si no he de tener tus besos, pues que se acabe la vida Ando bebido y no más Entre copas y placeres Buscando como olvidar A tus malditos quereres Y ahí nomás Y somos los hermanos gallegos